La presenta actividad es organizada por el Comité de Promoción Cultural y Artística en Educación, integrado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra y Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. El objetivo del seminario apunta a abrir un espacio de conversación y reflexión en torno a prácticas y experiencias de trabajo que propician la utilización de lenguajes artísticos en distintos niveles de enseñanza, favoreciendo con ello procesos creativos en educación, a través de los cuales se activan nuevos modos de aprender, tanto para estudiantes como para docentes. A continuación hará uso de la palabra la Directora Regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Doña Paola Bezani González. Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a este seminario en esta hermosa mañana frente al Estrecho. Primero que nada quisiera saludar a nuestro Ceremi de Educación, don Raúl Muñoz, que nos acompaña hoy en la mañana y a todas las autoridades que también están presentes hoy, profesores, y especialmente al Comité de Educación que ha trabajado en este seminario, que ya no es la primera versión, sino que llevamos varios años trabajando en este tema de cómo involucrar la educación con la educación artística y cómo buscar también, y cómo ver, más que buscar, cómo ver en las artes una posibilidad para mejorar la calidad de la educación, porque no solamente estamos pensando en formar artistas, sino que estamos pensando en que a través de las artes podemos nosotros tener herramientas que nos sirvan para llegar y para estar más cerca de los estudiantes, tener herramientas innovadoras que de alguna manera nos permitan en forma más actual ir pensando cómo transmitir ciertos contenidos y desarrollar en los chicos y en las chicas habilidades, habilidades, habilidades que le sirven para mejorar su calidad en la vida, de desempeño en la vida, habilidades que vienen desde la música, si un chico participa, por ejemplo, en una orquesta, para hacerlo muy concreto, si participa en una orquesta lo más probable es que ese niño aumenta su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque desarrolla disciplina, desarrolla constancia, desarrolla coordinación con los otros, hay muchas habilidades que no solamente están en la música, también están en el teatro, en las artes visuales, en la danza, que van haciendo que las personas sean más integrales. Entonces, estos ejemplos que vamos a conocer esta mañana y que vamos a tener la oportunidad de escuchar las ponencias de la Carola, va a hacernos reflexionar en torno a qué forma podemos nosotros abordar estos temas e ir mejorando nuestra calidad en la educación. Bueno, no los entretengo más, la idea es darles un saludo, una bienvenida. Muchas gracias por su asistencia y disfrutemos este seminario. Agradecemos las palabras entonces de la directora regional del Consejo de la Cultura. A continuación, se dirigirá a los presentes el secretario regional ministerial de Educación, don Raúl Muñoz Pérez. Señora directora del Consejo de la Cultura, doña Paola Visani, presentante del Ministerio de Educación, profesores, profesoras que nos acompañan hoy día. Como profesor, uno siempre tiene la inquietud cómo motivar a nuestros alumnos desde el punto de vista de las artes. Yo creo que, tal como decía Paola, tenemos un gran desafío. Cómo motivarlos, cómo hacerlos creativos. Si logramos eso, nuestros alumnos van a tener competencia no solamente en el arte, sino también en las otras disciplinas. Así que yo creo que este seminario que hoy día ustedes van a desarrollar y conocer las ponencias de algunos docentes va a ayudar a que los profesores podamos utilizar esta herramienta de creatividad. Como secretario ministerial, a veces existe una preocupación. Hace años se creó la jornada con la completa, la famosa G. Y dentro de esas horas, había seis horas, ocho horas de libre exposición que deben tener los colegios. Pero han transcurrido varios años y uno ve a veces con preocupación que esas horas que a veces están disponibles en los colegios para el arte o la parte recreativa se están utilizando en otras disciplinas. Y son muy pocas las horas a veces que tenemos en las escuelas que se están empleando en la parte recreativa o la parte artística. Y si uno pregunta a los profesores o si uno pregunta a los alumnos, ellos van a manifestar que muy pocas horas tienen parte. Lo estamos dedicando a veces a la asignatura de lenguaje, matemática o preparándonos al cince. Y eso no es lo correcto. Yo creo que vamos a tener que dar esa mirada, conversar con los directores del colegio y de que esas horas se empleen para que también tengamos ese desarrollo artístico de nuestros alumnos. Así que yo los felicito a ustedes. Ojalá que sea una jornada profesiosa y podamos después, estas ponencias que hoy día vamos a conocer, emplearlas en las diferentes unidades educativas. Muchas gracias. Fueron las palabras entonces del Ceremi de Educación. Nos acompaña también esta mañana el director subrogante de Fundación Integra, don Cristian Pérez Hoyerzú. Muchas gracias por su presencia. Y también nos acompaña la directora de la Escuela Artística Casa Azul, doña Elena Burnaz, que también va a exponer durante la mañana. La modalidad del seminario, rol de la educación artística en el desarrollo humano, seguirá la siguiente estructura. Se desarrollará la exposición de la consultora independiente en diseño social y gestión de conocimiento integrado, Carolina López, luego de la cual se conformará un primer panel donde se compartirán con los asistentes prácticas significativas de cultura y arte en educación en el nivel parvulario de enseñanza. Finalizado el primer panel, se invitará a un café para luego retomar el seminario con el segundo panel de prácticas significativas, esta vez en enseñanza básica y media y una intervención a nivel comunal. Cerrará la jornada la segunda ponencia de la invitada especial, Carolina López Pasos. De esta manera, entonces, damos inicio a esta jornada de seminario. Y la vamos a presentar. Ella es consultora independiente en diseño social y gestión de conocimiento integrado. Carolina López Pasos es candidata a magíster en arte-terapia de la Universidad de Desarrollo. Cuenta con estudios en arte y psicoanálisis de la Escuela de Artes Aplicadas. Cuenta con diploma en arte, mención pintura de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Tiene estudios en educación y didáctica de Houston Montessori Center. Es diseñadora gráfica de la Universidad del Pacífico. Desarrolló la metodología de la sala didáctica de fundación telefónica y actualmente trabaja en el desarrollo de proyectos de mediación artística, de formación de profesores y de mediadores. Es también profesora de la cátedra didáctica en la carrera de pedagogía de la Universidad de Viña del Mar. En esta primera exposición abordará el recorrido de viaje en el diseño educativo, divergencia y búsqueda, error como oportunidad creativa, disrupción e innovación. ¿Qué entendemos por desarrollo humano desde la educación artística? Le damos entonces la bienvenida a Carolina López Pasos. Hola a todos, buenos días. Yo creo que soy el bien de todos los títulos que leyeron, porque la verdad que a uno se los piden y que uno los entregue, pero creo que a la larga más que los títulos sirve lo que uno ha hecho en terreno. Y generalmente cuando me preguntan qué hago, me gusta más decir lo que hago ahí arremangándome que lo que he estudiado, porque de repente uno cuando estudia mucho, no sé si avanza tanto. Primero, Ale, las gracias por estar acá, por haberme invitado. Para mí fue bastante sorpresivo cuando me llamo Paola y también bastante, es un desafío muy grande, ¿no? Yo vivo en Santiago, soy de Valdivia, pero llevo muchos años viviendo en Santiago y trabajando en educación. Y trabajando mucho con parvularias, con todo lo que es educación inicial, mucho con básica y media, mucho con educación superior, me he paseado por todos los niveles. Y hoy día, hoy día me gustaría más que nada contarles cómo llegué a encontrar lo que ya he desarrollado. Gonzalo, Gonzalo, cuando me pidió que armara esta ponencia, me dijo, nos interesa saber cómo llegaste, cómo buscaste. Y la verdad que llevo, claro, como 20 años buscando. Y me encantaría compartirlo, más que como darles la receta o decir esto es lo que he hecho. Compartirlo y que ojalá pregunten harto. Yo voy a tratar de moverme, no sé si hay posibilidad de que me pongan un micrófono, porque estando acá me complica. Bueno. Si se puede, si se puede un micrófono, genial. Ahí sí. Vamos a ser pacientes con el archivo. Sí, es que. Ahí sí. A ver, hoy día yo les vengo a mostrar algo que yo creo que todos sabemos y que por un lado ha sido bien complejo y que tiene que ver con esta necesidad de cambiar algo que no está funcionando. Yo me imagino que acá, al igual que en Santiago, que en Arica, los chicos también salieron a las calles y marcharon y exigieron. ¿O no fue tanto así? Sí, ¿no? Después tuvieron este otro tema. Ustedes han tenido varias manifestaciones acá y yo creo que conversaba con Cristian. que cuando Paola me invitó, me convidó a venir, a mí me produjo por un lado mucha curiosidad, porque no había venido nunca. Y por otro lado, tenía muchas ganas de entender quiénes eran ustedes y cómo funcionaba y por qué tenían la fuerza que tenían. Porque esa era la imagen que yo tenía. Los magallánicos la llevan, así como de fuerza, de punch, de seguridad, de que reclaman, de que saben lo que quieren. Esa era la sensación que yo tenía desde allá. Y coincidió con que me tocaron un par de alumnos en la universidad que eran de acá y que también yo decía, qué increíble los cabros la certeza que tienen de entender qué quieren, de verlo, de luchar por lo que quieren. Entonces, estamos hoy día volviendo al título de este encuentro, que es el rol de la educación artística en el desarrollo humano. Yo siento que es un proceso que está en obra. O sea que claramente tenemos recién la capacidad de ver muchas cosas, la capacidad de escuchar, que nos están reclamando que esto no está funcionando, que la sala de clases les está quedando chica. Que el tener a este personaje parado adelante y ustedes ahí ya no funciona. Que el profesor que se queda estático frente al pizarrón tampoco. Y seguimos haciéndolo, ¿no? Y me sigo parando yo acá y se siguen sentando ustedes ahí. Y como que cuesta mover esta cosa, ¿no? Entonces a mí me dan ganas de decirle, ya, desordénese y pongámonos en círculo. Pero me llegaría reto. Entonces vamos a hacer como... O sea, yo los invito de verdad a interrumpirme, a preguntar, a que esto sea más un diálogo que yo venga aquí a contarles una historia. Esta imagen que tiene que ver con estos cojines es el programa Acción a Mediación del Consejo de la Cultura. Es un programa muy pequeñito que a mí me ha tocado diseñar el piloto. A mí me tienen como de... Yo a Pablo Rojas siempre lo molesto porque le digo, Pablo, me tienes de... Cada vez que quieres probar algo, me ocupas. Entonces me dice ya, armame el piloto de esto y probemos. Y los últimos años, para eso le he servido, para diseñar programas en chiquitito, explorar, laboratorio y una vez que ya se sistematiza, se replica. Y Acción a Mediación es un programa muy bello, chiquitito, que está con muy poco dinero todavía, en donde se está haciendo el intento de llevar el arte contemporáneo a regiones y generar instancias de educación no formal a través de las exposiciones, de las muestras de teatro, de itinerancia, etc. Y lo puse ahí porque creo que es abrirse a un espacio que ya no es la sala de clases. Bueno, estamos, esta imagen ya la deben tener requete vista, que estamos igual que como estuvieron nuestros abuelos y bisabuelos. Y seguimos en la misma. Entonces nos encontramos con los chicos que están ya border y dijeron basta. Algunos todavía no dicen basta, pero la mayoría sí. Y la forma que tienen de hacerlo es no escuchando, poniéndose los audífonos, ocupando el celular. Y uno sigue hablando y los chicos ya no nos escuchan. O sea, ya se fueron, están en otra. Yo me imagino que acá hay, les quería preguntar, ¿cuántas hay de párvulos? ¿De educación básica? Gracias. Poquititas. ¿Educación media? Hay estudiantes de pedagogía, ¿no? ¿Artistas? ¿Talleristas? Bien. ¿Y gente que viene de otras áreas? Que no sea docencia, ok. ¿Y de qué área vienen? Allá atrás, ¿de qué área vienen? Perfecto, gracias. Qué bueno, ¿hay una bióloga nada más? ¿O hay alguien más que está en el mundo de la ciencia? ¿Tú? Ya, fantástico. Con dos estamos. Entonces, estamos en esta problemática. Venimos, estamos con sistemas de conocimiento muy establecidos. Yo siempre ocupo la silla, el pupitre, que es como el ícono, de que nos sientan ahí y nos dicen no te muevas. Y nos ponen en fila. Entonces, claro, yo le miro la cabeza al del frente y con suerte me entero de lo que está diciendo el profe. Y hoy día estamos frente a un sistema que está desarmado. Y que los que estamos metidos no sabemos cómo, cuál es la mejor forma de volverlo a rearmar, ¿no? Entonces, yo antes de entrar en mostrarles casos y contarles qué cosas he hecho, quise mostrarles un mapa así como muy genérico de las tendencias educativas que ha tenido la educación artística del siglo XIX-XX para adelante, ¿no? Y fue súper interesante hacerlo porque, claro, uno lo pasó en la universidad, te lo enseñaron, qué sé yo. Pero empezar a entender que vinimos de una posguerra en donde en el año 1900 todo era válido, en donde los profesores de arte o los artistas estaban en una necesidad enorme de que nos expresáramos, de que se perdiera el miedo, de la contención, de reparar daño, etcétera, donde Lowenfeld fue así como el que la llevaba en esa época. Y se trabajaba el arte desde una corriente de expresión libre, ¿no? Y luego nos pillamos con Freire, quien nos trae otra instancia, ¿no? Que tiene que ver con un hito social, que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con una pedagogía absolutamente crítica, en donde él pretende que el estudiante sea autónomo, etcétera. Yo estoy media desordenada porque esto es desordenado. Yo quiero mostrarles que esto no es lineal. Esto iba sucediendo en simultáneo en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en muchos lugares. Y nos fuimos pillando con el padre de lo que estamos ahora, que es el modelo de educación artística como disciplina, que todos lo conocemos, ¿no? Y creo, no equivocarme, que todos lo ocupamos hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? El de acá abajo. Y ahí es cuando se define, por un lado pasa algo súper positivo, porque se logra que la educación artística adquiera un espacio dentro del currículum. O sea, se dice, wow, esta, esta área, listo, estructurémosla de tal forma que pase a ser otra asignatura más. Y se sistematiza, y se arma una estructura en donde hay un proceso de creación, de producción, análisis, etcétera, y hay una evaluación concreta. Y este modelo es el que nos ha perseguido históricamente, ¿no? Hasta el día de hoy, y yo creo que por varios años más. Ojalá me equivoque, pero... Entonces, estamos con un pie en esto, ¿no? Yo creo que hay muchos que están con atisbos de pedagogía crítica, o con gana. Díganme que sí o no, porque si no yo me pierdo. Díganme que sí o no, sí, ya. Yo creo que vemos muchos que estamos también con tendencia a lo constructivista, ¿no? Y que tiene que ver con cómo yo co-construyo el conocimiento con el estudiante. Yo estoy integrando los conocimientos previos, quiero saber quién es, quiero saber qué hace, quiero saber de dónde viene, y quiero, junto a él, construir. Y luego, me estoy pasando a otro lado, pero que tiene que ver con la pedagogía crítica, en donde aparece por fin un espacio educativo que está bien borrado, que es el museo, en donde empieza a entrar la museología crítica. Y es decir, todos estos personajes que estaban acostumbrados a llegar al museo, con un grupo de estudiantes, a tener la obra y hablar 20 minutos sobre la maravilla de artista, y había un grupo de 40 chicos escuchándolo atento, bueno, ese formato, la museografía crítica lo rompe, y se basta. O sea, ¿hasta cuándo seguimos? Repitiendo saberes, queriendo que el chico acumule saberes, y no haciendo ningún tipo de inferencia de relación de co-construcción. Yo les puse algunos autores, algunos, y luego, que ya es más cercano a lo que está pasando ahora, nos estamos, estamos yo creo que en una pelea bien grande, entre un currículum postmoderno, en donde está entrando el arte contemporáneo por fin, porque no sé si les pasaba que a mí me pasaron arte hasta el cubismo. Y de ahí, o sea, nunca tuve idea en el colegio de qué pasó después. Yo no sé si acá a algunos les pasaron arte hasta... ¿no? Porque a los profesores como que les daba pánico, así como el performance, o todo lo que era el arte video, o la instalación, todas esas cosas eran como demasiado extrañas, entonces el profesor como que prefería dejarlas a un lado. Estamos con unos intentos maravillosos de un currículum multicultural, que salen así como que brotan, y generan, yo creo que, procesos súper interesantes, pero no son muy validados, o por los gobiernos, o por la misma sociedad, etcétera, pero hay muchas instancias. Y me parece que hoy en día, con el nivel de globalidad que tenemos y multiculturalismo en todas partes, o sea, ya es evidente que tiene que haber. O sea, ya no puedes pretender que en tu sala de clases ya tienes distintos chicos de distintos lugares y tienes que empezar a trabajar de otra forma. Todo lo que está acá abajo, que tiene que ver con modelos bastante importados, ninguno de estos modelos son latinoamericanos, estamos hablando de Luis Hernán Errazuri, con todo lo que es un chileno, uno de los artistas y académicos que diseñó la reforma, un teórico bastante letrado y que de verdad ha hecho grandes aportes a la educación artística chilena, y que está muy centrado en todo lo que tiene que ver con cultura visual. Y él ha escrito muchos libros, y hay una gama muy grande de educadores que lo siguen. Todo lo que es estrategia del pensamiento visual tiene que ver con planes y programas, cuando el ministerio dice, oye, ¿sabes qué? Hay etapas dentro del proceso creativo, pero vamos a tener que empezar a meter el tema visual, audiovisual, multimedial. Porque al parecer nos estamos quedando cortos. Y empiezan a integrar estas etapas descriptivas, de análisis, de clasificación, interpretación y gozo. Si ustedes se fijan en los planes y programas, hay ciertos ítems que tienen esas características y que vienen de ahí. Y nos pillamos con un nombre rarísimo, que yo no sé si lo habían escuchado, Modernidad Líquida. ¿Les suena? ¿No? Nadie. Bueno, se los pongo porque es una corriente bastante nueva, que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, que tiene que ver con todos estos personajes multimedia y TIC, que son así full internet, que empezaron a investigar, entre ellos muchos psicólogos, muchos médicos, muchos neuro, o sea, muchos científicos, empezaron a tratar de entender qué estaba pasando en la cabeza de los estudiantes y cómo estaban pensando, cómo se estaban desarrollando los procesos, etc. Y cómo la forma de enseñar tenía que urgentemente variar. Y se llega a un concepto que se llama Modernidad Líquida y que tiene que ver con que todo se está transformando siempre. O sea, el conocimiento ya no es estático, ya no es sólido, sino que es un cuerpo mutante, mutante, suena raro, que se está transformando día a día y va creciendo y se va adaptando y tiene que ser flexible y ya no hay una verdad absoluta. Y además es global. O sea, yo lo construyo contigo y contigo y contigo, ya no estoy sola. Entonces, ese concepto de Modernidad Líquida es lo que hoy día está sucediendo con los chicos, quizás no con nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, mirando este mapa, nosotros vamos a ir eligiendo distintas cosas de distintos hitos y las podemos ir integrando en nuestro currículum. ¿Tienen preguntas, acotaciones, reclamos? ¿No? Entonces, yo acá elegí fotos que son bien decidoras. Estamos frente a estudiantes que quieren experienciar el conocimiento. O sea, ya me cansé de escuchar al profe hablar. Yo quiero hacer. Entonces, ellos están integrando, integrándose en la experiencia de aprender. Enteros, con el cuerpo entero, ¿no? Ya no es solo lo cognitivo. Y están, gracias a la tecnología, desarrollando procesos en donde yo tengo la teoría y la bajo la práctica al tiro, ¿no? Y lo hago, y lo transformo, y voy viendo el resultado al tiro, es instantáneo. Tengo el juego como gran elemento y no lo estoy aprovechando muchas veces porque los niños están, como siempre, necesitando jugar para aprender. Y aquí es donde el arte contemporáneo tiene mucho que decir. Porque si yo estoy necesitando adaptar mi forma de enseñar a este perfil de usuario, aunque suene raro decirlo, mis usuarios son los estudiantes, ¿no? O sea, yo estoy diseñando una forma de cómo comunicar a un público que son estos chicos que me quieren entender pero que no me están entendiendo y no me están, yo no me estoy conectando con ellos. Digo usuario pero por malformación profesional, no porque considera que son usuarios. Entonces, estos chicos están con todas las energías, con todas las inteligencias diferentes que pueden haber, bombardeados de información. Y nosotros estamos tratando de descubrir cómo el arte contemporáneo puede servirnos como medio para llegar a ellos y para conectarnos con ellos más que para llegar. Porque en el fondo mi mirada es yo me comunico contigo porque tengo algo que enseñarte y en algún minuto digo oye, además me conecto contigo porque tú tienes mucho que enseñarme a mí. Pero esa mirada cuesta tenerla como profe, como que nos formatearon de que yo sé y yo te enseño y lo que tú sabes maní. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Decir, oye, qué fantástico es lo que ella o él vive, su historia, toda la experiencia que tiene y cómo aprende y cómo yo puedo aprender. Entonces, cuando se arma esa sinergia es cuando suceden las cosas, ¿no? Arte contemporáneo. Tengo la capacidad de provocar vínculos en cuatro dimensiones. Puedo ocupar el cuerpo, puedo ocupar el espacio, puedo ocupar la voz, puedo ocupar el tono, la atmósfera, la materialidad, el movimiento. O sea, es como demasiado amplio. Y puedo, a través de estos lenguajes de comunicación que tienen las artes integradas, llegar a múltiples inteligencias es como súper obvio. Pero de tan obvio, yo creo que no se ve. O sea, que si yo tengo a chicos visuales dentro de mi sala de clases, voy a poder llegar desde la visualidad y voy a poder llegar desde lo kinésico y voy a poder llegar desde lo espacial, desde lo social, desde lo natural, etcétera. Y eso, las artes integradas me lo está dando hace mucho rato. Acá, vamos a ver si nos resulta. Les resumo, ¿por qué les voy a mostrar lo que les voy a mostrar? El año 2007, yo trabajé en la Fundación Telefónica, seis años. Entonces, cada vez que llegaba un artista a montar exposición, generalmente eran artistas así como muy renombrados, yo tenía que prepararme seis meses antes para entender quién era este artista, cuáles eran sus obras, cuál era su proceso, desarrollar contenidos para docentes, planificaciones de aula y todo lo que eran recorrillos y mediación cultural. Y cuando me tocó la exposición de Marta Colvin, ¿la conocen? ¿Les suena? ¿Chilena? ¿Escultora? Algunos la han escuchado. Una escultora maravillosa. Empezaron a llegar, yo venía llegando al trabajo y empezaron a llegar las cajas con todas las esculturas que eran gigantes y empiezan a abrir estas cajas increíbles y con un nivel de cuidado maravilloso y empiezan a montar estas estructuras que eran gigantescas de madera, habían cosas de piedra, de cerámica, hay unas cosas increíbles. Y yo miraba y me pasaba que veía la obra y decía ¡qué maravilla! Pero decía ¡qué fume! Y yo quiero saber cómo hizo eso. O sea, a mí la verdad que la escultura me encanta, la miro, la aprecio, me hago preguntas, pero me causa mucho más interés el antes, el cómo llegó a eso. Y ese día dije esto es. O sea, yo tengo que empezar a investigar cuál fue el proceso del artista más que el resultado. Y esa obsesión empezó el año, bueno, ya no recuerdo porque después me pasó lo mismo en el colegio y después en la universidad y creo que el tema del proceso para mí ha sido como el ancla. Entonces, investigando a la Marta Colvin, me junté con su familia en una de estas entrevistas y le digo oye, cuéntame qué música escuchaba mientras trabajaba. Y me dieron un listado de música. Y yo la empecé a escuchar porque en el fondo mi locura era entender qué le pasaba a ella, más o menos, porque nunca me iba a enterar, para llegar a hacer lo que hizo. Qué le provocaba eso, qué búsqueda, qué pasaba cuando se equivocaba, qué música le inspiraba, qué imágenes le gatillaron las texturas. Cada vez que voy a la playa ahora veo las rocas y ya no veo rocas, veo la Marta Colvin. Entonces, así como, oh. Entonces, en esa búsqueda me dice la familia, me dice Canon de Pachibel. Ah, es como típico y lo empiezo a buscar. Y lo empecé a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, y dije, wow, mientras leía, qué sé yo, y dije, a ver, cómo ha evolucionado esta pieza musical desde el año que se creó, que yo soy pésima para las fechas, pero entiendo que fue en el siglo 18, no sé, hasta hoy día que estábamos en el 2006 o 7. Y me pillo en YouTube una variedad de cánones que era increíble. Y dije, wow, qué maravilla cuando un profe es capaz de recrear, rediseñar, recomponer un mismo contenido 50 mil veces y actualizarlo cada vez, ¿no? Entonces, yo soy media torpe con el PC, no sé si alguien me puede ayudar. cuando uno se cambia más, queda media torpe. Es que tengo un video abierto, pero no sé cómo tocarlo. ¿Es uno de estos? ¿no? 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 Gracias. Bueno, si no funciona, se los dejo de tarea para la casa. Son unos coreanos que tomaron esta obra clásica y la convirtieron en hip hop y la trabajan con Big Box, con un DJ, con dos bailarines de danza contemporánea de hip hop y con unos instrumentos milenarios orientales. Hicieron una mezcla increíble. Bueno, si no logramos verla, después les voy a dejar de pega que busquen canon de Pachelbel en hip hop. Y hay muchas, y hay tres que son hechas por este mismo grupo de artistas en donde uno se queda impactado. Porque es como tener el mismo núcleo musical traducido a un lenguaje de hoy día. Bueno, vamos a seguir porque si no… Gonzalo, ¿cuánto rato me queda? Cinco minutos, ya. Seguimos. Entonces, en esta obsesión de empezar a descubrir procesos creativos de artistas contemporáneos, yo puse algunos ejemplos. Mónica Bengoa, fue increíble ver cómo trabajaba, cómo llegaban los colores, el pantón, la materialidad, todo, increíble. Luego me tocó trabajar todo lo que era con Alfredo Yard cuando también presentó. Y lo que más me impactó de él, además de su prolijidad y su obsesión porque todo quedara perfecto, era que acá no se ve, pero está el auditorio lleno. Una de las veces que ha venido, porque él viene harto a Santiago, y él se bajó de la mesa y se sentó en el escenario. Y como que todo el mundo lo miró y dijo, guau, porque es como que hubiera venido Dios del Olimpo. Y empezó a conversar con los chicos que eran puros estudiantes y era un vínculo tan cercano que yo dije, guau. Y los estudiantes los trujaron a preguntas y fue maravilloso. Trabajo mucho con coreógrafos, con José Luis Vidal, que es un artista chileno, pero que vive en Londres y acá en Chile. Y me paso horas mirando sus ensayos, tratando de entender cómo la metodología que él ocupa al hacer una coreografía y la didáctica, yo la puedo trasladar al aula. Es increíble todas las cosas que se pueden sacar de la danza, para cualquier área, digamos, no solo para arte. Esta yo creo que la conocen, les suena conocido. Me voy a perdonar la Paola que la muestre, pero no lo pude evitar. Ayer me llevó a conocer su taller y que fascinaba con cómo seleccionaba los materiales, los ordenaba, los clasificaba, así aluciné. Entonces, estas cosas a mí me inspiran mucho de cómo podemos ir extrayendo procesos en donde yo voy encontrándome con una obra que ya se viene y que la estoy inventando y que mientras la estoy inventando hay ciertas materialidades que me van gatillando otros procesos. Y acá me salto a que descubriendo el proceso de los artistas, descubrí que teníamos procesos de los profes. Y me dio un pudor terrible porque me vi en varios de estos formatos. Super teacher, que es como cuando creemos que no sabemos todo. Después, cuando somos profe cassette, que repetimos y repetimos, y como que repetimos todos los años lo mismo. Yo me río porque yo también lo he hecho, no es porque el profetik, que tiene que ver que ya el computador, es lo que le salvó el año. Y hay un último que se llama profesor 4D, que tiene que ver con las cuatro dimensiones del conocimiento. O sea, cuando yo ya no me centro solo en la cabeza y en la cognición, sino que me estoy preocupando del espacio, del cuerpo, de la atmósfera, del vínculo emocional, de muchas otras cosas. Y acá, a raíz de que empecé a descubrir los procesos creativos de muchos artistas, empecé a entender que la mayoría de los artistas estaban cruzándose todo el rato con músicos, con físicos, con científicos, con poesía, con todas las áreas. Entonces, dije, guau, o sea, ¿por qué estamos trabajando fragmentados, no? Las educadoras de párvulo fueron otro gran descubrimiento. Me di cuenta, pero esto ya es un juicio mío, y yo creo que las tengo así como súper altas, que de todo el currículum o de todos los niveles de aprendizaje, las educadoras de párvulo eran las que tenían más desarrollada la creatividad. Y cuando me di cuenta de eso, dije, guau, qué maravilla, qué maravilla que lo tengan a flor de piel y que no lo hayan perdido, y por Dios, qué importante que lo potencien, ¿no? Y creo que ya ustedes utilizan mucho el cuerpo, cosa que se pierde en básica y media, ¿no? Luego seguí con los profesores de básica y media, y los hice jugar. Yo los hago jugar todo el día. Pero jugar, después es teoría, jugar y práctica. O sea, es como todo el proceso. Estos son los autores, acá me estoy afirmando, esta es ensayo y error, juguemos, probemos, y después apliquemos en el aula, ¿no? Esa es como la bajada. Acá estábamos un grupo cuando se está diseñando acción a párvulo, que fue muy, muy bonito ese proceso. Y hubo mucha gente metida y fuimos varios los que participamos. Entonces me encanta saber que acá ya está funcionando, ¿no? Y acá les estoy mostrando un par de ejemplos de cómo yo voy diseñando modelos abiertos. Estos modelos nunca son cerrados, son súper flexibles, móviles, se cambian, se suben, se bajan, se desarman, se vuelven a armar. Y es el pie para que el que lo ocupe, lo transforme y se lo apropie. No es para que él lo ocupe textual. Entonces cada vez que hago uno, digo, toma, este es el pie de partida y sigue tú, digamos. Yo te doy como el empujón. Y esto lo estoy aplicando en varias instancias, sobre todo con educación parvularia. Entonces, para ir cerrando, lo que Gonzalo me pidió. Ah, la embarré. Apreté el que no tenía que apretar ahí. Esto fue un colegio donde estuve seis años, Colegio Bucalán Montessori. Ahí comencé toda esta deriva educativa. Logramos articular transversalidad desde las artes integradas con lenguaje, con filosofía, con inglés, con matemáticas. Y fue un laboratorio maravilloso. Yo estuve seis años coordinada en el área de arte y generábamos todos los contenidos, el núcleo de los contenidos desde artes visuales y se expandían. Entonces, co-evaluábamos, generábamos los proyectos en común. Fue increíble. Y esa experiencia fue tan alucinante que la mostramos en el Bellas Artes, nos pidieron que la mostráramos como innovación y a raíz de eso terminé trabajando en Fundación Telefónica. Y en Fundación Telefónica desarrollé todo lo que fue contenido, o sea, cómo se traducía el artista a una planificación docente, a un contenido, a una malla curricular, a una formación docente y a una mediación educativa. Eran como varias plataformas. Luego, en este minuto estoy acá, ¿no? En este rango que tiene que ver con diseñar múltiples laboratorios en donde se prueben nuevas metodologías y nuevas didácticas, siempre desde las artes integradas. Y hoy día, trabajando muy de la mano con tecnología y con ciencia, que es como mi desafío último, ¿no? Integrar la ciencia, la tecnología, las artes y ojalá el día de mañana integrar todo. ¿Qué es lo que se ha planteado? Entonces, el ejercicio con el que comenzábamos la mediación tenía que ver con cómo yo me apropiaba de América y para apropiarme de América yo la tenía que tocar y seguir. Entonces, se hacía un ejercicio que tenía que ver con el ritmo porque no era que todos iban igual, sino que había todo un trabajo de sonido con el cuerpo y de velocidad y de ir caminando con ciertas intensidades, en donde rodeaban ciertos espacios del mapa. Y de ahí trabajaban todo lo que tenía que ver con las energías. Juan Downey trabajó mucho el tema eléctrico, ¿no? De cómo tú eres un ser eléctrico que transmite y recibe energía y el tema del ritmo y del sonido y de la música y de las artes mediales. Entonces, se trabajaba en una cosa bien ecléctica y bien así como… Bueno, la gente que lo miraba afuera me decía así como, ¿qué te fumaste? Pero en el sentido que era un trabajo muy desde el cuerpo más que desde la cabeza. Y después se llegaba a la teoría, finalmente. Entonces, era un ejercicio de apresto que tenía que ver con cómo yo me apropiaba al espacio. ¿Ya? Estas son algunas de las cosas que hemos hecho con el equipo que tengo. Hemos trabajado con el Teatro Municipal, con Balmacea, con el Consejo, con… Bueno, con muchas… Esto es lo que se hizo en el colegio, que no voy a tener tiempo de mostrárselos, pero fue muy, muy interesante. Esto es lo que se hizo en Fundación Telefónica. Esto es lo que se está haciendo con ACCIONA Mediación y los centros culturales nuevos, en algunos centros culturales, en donde se está generando una red de vínculos desde ACCIONA con los estudiantes, con los centros culturales, con la Galería Gabriela Mistral, que es la que provee de la colección, y con nosotros que estamos generando este laboratorio de mediación. ¿Estoy lista de tiempo? Ya. Si hay alguna pregunta, bienvenida. Carolina, buenos días. Mi nombre es Carlos, soy profesor. Mire, mi pregunta tiene que ver un poco con la mirada de futuro, porque usted misma lo señaló. La capacidad artística se va perdiendo a medida que avanza la educación básica, media, y yo diría también universitaria. Como ejemplo, tengo una hija que está terminando licenciatura en arte y ella señala que ha aprendido más en su relación con otros artistas, trabajando en la calle o en otros programas que en la propia universidad. Y esto es porque efectivamente es un hecho indesmentible que la educación achata, limita, incluso hasta prohíbe la creación y la educación y el desarrollo del arte, aunque a veces en el discurso se declare a favor. El Ceremi también lo señaló en alguna medida cuando citó el tema de las horas de libre elección. Entonces, en definitiva, la educación formal presenta un panorama aparentemente oscuro en cuanto al desarrollo de la educación artística. Entonces, mi pregunta va desde su posición como un agente que a mí me parece que es como un agente importante dentro de la gestión. ¿Cómo se ve el panorama para futuro en términos educativos, en términos de planes, de programas, de actitud frente al arte? Porque hoy en día incluso las familias privilegian más aquel colegio que tiene mejor CIMSE que si tiene una línea de educación artística. Ok. ¿Tu nombre cuál es? Carlos. Carlos, súper, te agradezco la pregunta. Voy a tratar de ser lo más concreta que pueda. Tengo la misma mirada tuya, que es un poquitito desesperanza ahora, que decir, ¿qué hacemos? Que nos vamos a hacer clases al patio, al cerro. Pero, fíjate que yo encontré una arista por donde entrar. Y tiene que ver, hay que ser súper práctico en esto. Este es el año de la innovación. Entonces, lo promueven el Ministerio de Economía, el Ministerio de... todo. Y yo cuando empecé a entender esto que está el gobierno, los empresarios, las altas autoridades como muy preocupadas del tema de la innovación, del emprendimiento, y dije, a ver, resulta que el arte es la base para formar seres creativos. Y frente a un ser creativo que tiene toda su potencialidad a flor de piel, donde yo lo potencio, donde yo lo activo, donde yo lo voy ayudando a que no dañe su creatividad, voy a tener a un niño, a un joven, que va a ser súper proactivo. Y ese chico proactivo va a ser innovador. Y ese chico innovador va a ser emprendedor. Entonces, es como una escala que no termina nunca. Esto está súper comprobado. O sea, hay estudios científicos, de neurólogo, etc. Un ser que está potenciado en todas sus capacidades creativas va a ser un ser que va a innovar, que se va a atrever a provocar cambios. Entonces, desde ahí, cerrando tu pregunta, el gobierno está, o sea, ya entendió que en Chile hay que desarrollar nuevas propuestas en todas las áreas. Y se preguntó cómo lo hacemos. Y en el cómo lo hacemos entramos nosotros. Entonces, yo creo que si yo les puedo dar un tip, y esto va a sonar feo, pero creo que la palabra innovación, que está tan manoseada y mal usada, es una clave súper interesante para nosotros. Decir, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a través de arte, que es un ramo maravilloso, a que tus estudiantes desarrollen las habilidades blandas, además de muchas otras cosas. Puede sonar bastante frío lo que estoy diciendo, pero creo que hoy en día hay que ser súper aterrizado. Creo que el arte tiene que pedir ayuda a otras áreas. Y decir, ¿sabes qué? Juntémonos con el diseño, juntémonos con la ciencia, juntémonos con la tecnología y potenciémonos. Y desde ahí siento yo que tanto las entidades públicas, los encargados de proyectos, el currículum, se está dando cuenta. Aunque tú no lo creas. Está como entendiendo que hay que empezar a preocuparse de estas otras habilidades. Yo creo que el camino es largo y lento. Pero creo que sí hay ventanas por donde podemos hacer el cambio. No sé si te contesté. ¿Sí? Hola, no sé si se escucha. Mi nombre es Ana María, soy profesora de arte, trabajo en dos colegios, en dos liceos de esta comuna. Y bastante interesante tu propuesta, pero vista desde mi punto de vista, desde el espacio en el que yo trabajo, cómo podemos lograr generar recursos, hacer que los chicos se interesen por lo que están trabajando, un poco más en el arte. Si bien es cierto, yo trabajo en el liceo Sarah Brown y en el liceo industrial, donde los chicos vienen con una muy baja autoestima. Me he visto enfrentada, por ejemplo, al hecho de que, primero, cuando en primero medio yo recibo a los niños que vienen de colegios básicos, digo, no señora, nosotros no nos hacían este trabajo. No señora, yo no pintaba. No, yo dibujaba. ¿Para qué decir aplicar color? No, yo no me atrevo. No, yo no quiero hacer eso, me dicen los jóvenes. Entonces, tenemos que empezar, yo tengo que empezar en este caso, a trabajar con ellos desde lo más básico para poder nivelar a los jóvenes que llegan a los establecimientos donde yo ingreso. Lo otro, ¿dónde sacar los recursos? Tú dices, el gobierno comprendió y apoya. Apoya, pero no da. Entonces, a los jóvenes uno les dice, ya, mañana vamos a buscar cajas de cartón para traer. No encontré. Hay un desinterés generalizado. Y yo en ese sentido comprendo al profesor, porque yo estoy metida dentro del aula y veo, traigan una lana, traigan lápices de colores. Yo ando con mi caja de lápices de colores, de pintura, de todo. Pero soy yo la que tengo que llevar dentro, no quiero quejarme, pero soy yo la que tengo que llevar todo el material para que los chicos puedan trabajar. Cómo empezar a motivar, a enseñarles, a salir de lo que ellos tienen, como para, ¿cómo se llama? Para que puedan elevar un poco más el conocimiento y puedan crear otras cosas. Y a lo otro, y aquí yo creo que las educadoras de párvulo me van a matar. Yo le he hecho la culpa a las profesoras de párvulo, porque si bien es cierto, llegan los chiquititos. Empezamos con que no nos podemos salir del margen. Y ahí es donde erramos. ¿Ya? No te... ¿Cuál es tu nombre? Ana María. Ana María, gracias. Gonzalo. A ver, no sé si me puede... Sí, dale. Y contestamos las dos en una. Y contestamos las dos. Gracias. Hola, soy Cristóbal, soy actor. Estuve trabajando el año pasado en el programa ACCIONA en San Felipe. Y con respecto a lo que decía Carlos, y también un poco sumando a lo que dice Ana María, me gustaría decir... No sé si una pregunta, pero como conversar con respecto al tema. Yo tuve la experiencia de trabajar con un grupo maravilloso de cabros de octavo básico. Y tuve también la suerte de contar con el apoyo del director del liceo. Entonces nos permitieron justamente salir a hacer las clases al patio, utilizar los teléfonos celulares dentro de la clase, que ellos lo ocupaban mucho, y utilizar Facebook, que el colegio estaba bloqueado para... No se podía utilizar. Y era el medio que ellos tenían para comunicarse. Entonces creábamos episodios en la web, los subíamos y ellos los repartían entre esos, y trataban temas que tenían que ver con cómo ellos podían enfrentar un temblor, cómo podían bajar la agresión entre ellos y qué sigo. Sin embargo, me encontré con todos los limitantes que eran súper importantes y que fueron muy traumáticas como para el proceso de trabajo con los cabros. Porque si bien es cierto, a través de la ACCIONA se manifiesta la voluntad del Estado de crear un programa en que el arte entre en las salas de clases. Y el director del colegio lo entiende. Hay toda una comunidad alrededor de esas personas funcionando que, si bien es cierto, prestan su... Ni siquiera participan diciendo, bueno, llega un momento en el que frenan eso de una manera media violenta. Y ahí es donde yo creo que no hace... O a mí me hizo falta integrar, no solamente otras áreas de la arte, sino que integrar a toda la comunidad escolar. Porque resultó que en un momento los papás, por ejemplo, empezaron a ver los videos en Facebook de los chicos. Y sabían lo que estaba pasando, pero no tenían ni idea por qué a sus alumnos, a sus hijos, por ejemplo, les dejaban ocupar el teléfono dentro de la sala de clases. Y les generó un problema. En mi clase. Lo que pasa es que también una de las cosas más importantes de la ACCIONA, o era lo que nosotros entendíamos como talleristas, era que nosotros instaláramos esas capacidades de los profesores. Entonces, estimulábamos un poco el funcionamiento de nuestros talleres fuera de la sala de clases. Entonces, los alumnos después andaban con el celular grabando las cosas que hacían en los recreos o pidiendo permiso en las otras clases, porque en las otras clases tenían acceso, por ejemplo, a la biblioteca. Se empezó a generar esto de que los videos empezaron a aparecer en la red. Los papás los veían, que era la intención, porque uno de los reclamos de los cabros era que los papás no participaban en sus clases. Los papás no sabían de esto. Cuando fueron a preguntar al colegio, los profesores no supieron cómo explicar. Me llamaron a mí para retarme. Yo tuve que dar explicaciones. Los papás comprendieron, participaron, se sumaron a la iniciativa, fueron a hacer unos videos en la hora de clase. Y cuando empezó a funcionar esto solo, digamos, que los chicos empezaron a hacer sus videos en otras temáticas, en otras clases, compartiendo con otros profesores otros temas que subían a la web para empezar a explicar ramos o materias de clase, un inspector se los prohibió de manera tajante, castigó a unos alumnos y los encarceló. Había una cárcel dentro del liceo, que era una sala donde mandaban a los alumnos que se portaban mal. Y yo justo llegué ese día al colegio, en el horario que me correspondía, y me encontré con mis alumnos en cárcel por haber utilizado eso. Entonces, no va solamente en que la voluntad de los artistas, en que la voluntad de los profesores, en que los materiales existan, porque cuando nosotros no teníamos materiales, no teníamos cámara ni nada, usábamos los teléfonos de los alumnos, empiezan a funcionar. Sino que hay todo un sistema que yo, me da lata que el Seremi se haya ido, porque él debía estar aquí escuchando estas cosas. Porque nosotros tenemos toda la voluntad, pero los que nos interrumpen son los otros que están metidos en el aparato todavía. Entonces, lidiar con eso, no sé si es una pregunta. No, no, me imagino que hay varios que opinan parecido, ¿no? ¿Tu nombre? Cristóbal. Sí. O sea, lo he vivido muy parecido, y he llegado a una conclusión que no sé si me deja tranquila, pero porque quizás me ha tocado trabajar mucho con el consejo muy de cerca y viendo como el lado de atrás, ¿no? Donde hay muy poca gente, porque es verdad que son súper pocos, no es un equipo enorme de gente, es poca gente, con muy buenas intenciones, con muy buenos propósitos, pero que no alcanza a abordar todo lo que tiene que abordar. Entonces, puede ser problema de gestión, de presupuesto, llamémosle como queramos. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo en tu misma circunstancia, en otro contexto? Que digo, a ver, pero si todo funciona, ¿y por qué no tenemos el apoyo de los directivos? ¿Por qué no preparamos el liceo antes de llegar? ¿Por qué no hubo convocatorios? Son millones de cosas que no se hicieron, y que no era porque nosotros no lo hubiésemos hecho, sino que el sistema no te apoyó ni te apañó. Pero, ¿a qué conclusión llevo? A que definitivamente, al parecer, esas responsabilidades en parte las vamos a tener que tomar nosotros. Y ver cómo, de qué manera, colaborativamente, empezamos a gestionarlas. Con ayuda del gobierno de la MUNI, no tengo idea, pero yo siento que es como un llamado a la proactividad nuestra. No, no, claro, porque estamos como súper mal acostumbrados, yo entiendo que uno necesita los fondos, financiamiento y todo, pero el sistema no da, y de verdad que no da, o no tengo idea cuál es el problema, pero... Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, así como Cecilia, Ana María, también me comenta esto, digo, a ver, acá no tengo materiales, que también a mí me ha pasado muchas veces lo mismo, es que no es un tema materiales. Y perdonen que sea... No, es que es un tema de ganas, como dices tú, y es un tema de que tenemos que ir un paso antes. O sea, los materiales vienen cuando yo ya estoy preparado. Pero déjame cerrar la idea. Cuando yo tengo un cuerpo docente, no estoy diciendo este, pero en una escuela que está dañado profundamente en su creatividad, y tengo un equipo docente que está con un nivel de estrés laboral, pero sí impactante, tengo un daño creativo instalado. Y ese daño creativo se traspasa al estudiante, y se traspasa a la planificación, y se traspasa a todo. Entonces, ¿cómo? Yo puedo trabajarme en mi propia creatividad, en mi propia proactividad, y en gestionar mis proyectos. Aunque sea con tres más. Aunque me consiga, no tengo idea. Un poquito de plata para hacer esto que va a ser chiquitito. Y cuando yo logro reparar mi motivación, mi sentido, mi ser creativo profundo, voy a poder reparar y contener al chico que tengo adelante, no antes. Entonces, a mí me pasa que yo digo, en realidad no es un tema de materiales, es un tema de cómo yo logro que ese estudiante se conecte con el sentido del por qué está aprendiendo lo que yo quiero que aprenda. ¿Cuál es el sentido de él? Y cómo, desde su cuerpo, desde su historia, yo provoco que suceda eso. Y después vendrán los materiales. Entonces, siento que hay una etapa antes que nos estamos saltando. Desde ahí te puedo contestar, porque es lo que a mí me ha tocado y creo que el tema del sistema y de la infra y del apoyo, no sé si tengo una respuesta. Creo que hay que seguir nomás, seguir y pedir ayuda y armar comunidades de aprendizaje, o sea, ayudarse. Hacer un sistema colaborativo, no que sea isla. ¿Rosalo? ¿Terminamos? Hola, mi nombre es Leonor, soy profesora de artes también en Puerto Williams y mi consulta, mi pregunta, tiene que ver en relación al tiempo, bajo tu experiencia, cómo fue el manejo del tiempo, en el diseño de las estrategias que he utilizado, porque creo que al ver todo esto en lo macro, me salta esa duda, porque qué pasa en la sala o en la clase, si estamos hablando del tema de arte, en la sala, en la clase de arte, uno puede poner en práctica muchas de estas cosas, pero siento que hay un salto muy grande cuando toca el timbre y la clase se termina y los chicos pasan a otra materia. Leonor. Con si trabajaban en red con las otras asignaturas, cómo jugó el establecimiento. ¿Cómo jugó el establecimiento? Puede ser así, bien práctica. Nos juntábamos, todos hemos tenido reunión de consejos de profesores una vez a la semana, ¿no? O reuniones de área, normalmente, ¿no hay una, dos horas, una a la semana? Sí. Bueno, en esa hora, no todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes, teníamos un tema común, o sea, teníamos seis temas al año. Un tema era conexiones. Se me olvidan los nombres, pero eran conceptos, eran conceptos, ni siquiera eran así como contenidos, sino que eran conceptos. Conexiones, transparencia, mire, eran conceptos que tú los escuchas y dices, ¿qué es eso? Pero eran conceptos que unificaban los saberes. Entonces, ponte tú, si estábamos con el concepto conexiones, que es el que me acuerdo, en biología estaba el profe pasando todo lo que era el sistema de, ¿cómo se me dan las palabras? Cuando las neuronas hacen sinapsis. En lenguaje estaban pasando el entrelace entre cuando tú armas un discurso y se llama, no me acuerdo cómo. Entonces, todos buscábamos dentro del contenido que los planes y programas nos obligaban, porque esto es lo que hay que pasar, tú decías, a ver, de todo esto, esta materia me sirve para este concepto. Y modificábamos el orden. Entonces, nos aunábamos todos en un tema común. Y los chicos sabían que ese mes el tema global era conexiones. Y lo veíamos en todas las áreas. Y eso nos organizábamos media hora, 45 minutos y decíamos, ¿cuál es el tema? Acuérdense que es conexiones, que vayas a hacer tú, que nada, listo, ¿cómo va? Y nos poníamos de acuerdo, pero era rápido, no era así que estábamos tres horas trabajando. Había cada tres meses reuniones más largas donde traíamos las evidencias y decíamos, oye, si hay que tal cuestión no funcionó, o esto sí, etcétera. Y en cuanto a las actividades de sala, yo soy súper Montessori para algunas cosas. O sea, hago actividades muy cortas y donde haya variedad. Entonces estoy 20 minutos en una cosa, 20 minutos en otra, a lo más 40 y así. Y se van moviendo y luego a moverse en el, lo saco para afuera, muevo la sala, cambio la silla, o sea, hay una cosa como de dinamismo integrado todo el rato. Eso. Eso. Gracias. 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 Gracias.